El Ecuador es un país pluricultural y multietnico. Esta es nuestra riqueza principal. El Ecuador es un país pluricultural y multietnico. El Ecuador es un país pluricultural. El Ecuador es un país pluricultural y multietnico. La gente y la naturaleza es la riqueza. El Ecuador es un país pluricultural y multietnico. 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 Este es el mundo que yo quiero para mí Niños sanos, amados, creativos y sobre todo muy felices ¿Me lo puedes dar tú? Instituciones públicas y privadas vinculadas con el desarrollo infantil en la provincia de Imbabura Hemos unido esfuerzos para contribuir con su crecimiento físico, psicológico, social e intelectual Porque los niños y las niñas creemos que olvidando todas las diferencias Se puede lograr mejores acciones a nuestro favor Juntos, porque los niños y niñas se lo merecen La exclusión tiene muchos rostros La prosperidad también tiene muchos rostros En Ayuda en Acción, el desarrollo de nuestras comunidades lo construimos con la participación de todas y todos No hay que pedir que nos regalen Porque nosotros somos capaces para salir en adelante Ahora sabemos que tenemos igualdad en derechos Somos microempresarios Con los jóvenes tenemos dirigidos varios proyectos En la que ningún niño muera al nacer, ni por enfermedades prevenibles, ni por desnutrición Que ningún niño se quede sin educación Donde todos se lleven porque solo unidos niños, niñas y docentes adultos podremos salir adelante Ayuda en Acción Desde hace 20 años, compartimos proyectos de vida digna y solidaria en el Ecuador Ríos cristalinos, belleza exuberante Así es Intac El Comité Ecoturístico de Intac le invita a conocer este hermoso rincón del Ecuador desde su gente Queremos construir este Intac más solidario, este Intac más equitativo, más justo, más armónico con el medio ambiente Intac es un valle de clima subtropical ubicado en el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura Un lugar para vivirlo a cada momento El habitante de la zona de Intac es un habitante con un corazón muy grande, abierto Que brinda todo lo que tiene al turista que nos viene a visitar El turismo que promovemos en Intac es un negocio de amabilidad y de orgullo por la propia identidad Valorando nuestra cultura y nuestra esencia Sea usted también parte de este paraíso natural Un ejemplo vivo de la multiculturalidad que caracteriza al Ecuador Conozca Intac desde su gente Es importante tener todo a lo natural La Pachamama es el elemento principal que asegura nuestra seguridad alimentaria Vivimos mejor, mejor también Ella nos da el trabajo, ella nos da la vida, ella nos da la armonía Ella nos da esta posibilidad de integrarnos como hermanos En la UNORCAC propiciamos la unidad y solidaridad de las comunas Luchamos juntos para construir una sociedad más justa, más soberana, libre de discriminaciones Donde florezca la vida de las personas con dignidad y en armonía con la naturaleza En la UNORCAC buscamos un futuro mejor Basado en la fortaleza y riqueza de nuestra naturaleza y nuestra cultura UNORCAC, Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Cantón Cotacachi Trabajamos por un desarrollo con identidad 80 años de servicio a la Nación 80 años de excelencia académica En el campus de Santa Clara, en el Valle de los Chillos y las sedes de la ESPE En la Tacunga, Sangolquí, Santo Domingo de los Colorados y Quito La actividad académica y de investigación y formación profesional Se realiza a través de las distintas facultades e institutos de la ESPE Donde la oferta de formación es muy variada Eres la primera que refresca nuestros días En las noches calmadas pareces dormida Pero eres el átomo que compone la vida El agua es, más que un líquido vital, la fuente de vida Su tratamiento y cuidado está en manos de la EMAPA Que con el trabajo constante y responsable de un grupo comprometido de personas Se esfuerza día a día en garantizar la pureza y calidad del agua Y así preservar la salud de la ciudadanía Más obras para el bienestar de Ibarra EMAPA, su nueva empresa Somos un grupo grande de personas que elaboramos en la EMAPA Convencidos de que la empresa tiene un alto sentido de responsabilidad social Preocupada siempre por el bienestar de todos quienes habitamos En el cantón Ibarra La salud ciudadana depende en alto grado de la calidad del agua Y de los sistemas de alcantarillado EMAPA, su nueva empresa, está comprometida en obtener calificaciones de calidad Con los más altos estándares de exigencia Estas calificaciones serán reconocidas por la ciudadanía Como fuentes fundamentales de la confianza que deben mantener hacia nuestra empresa Destruye el agua Bienestar Construye el agua El agua El agua El agua El agua Lo